26 estudiantes de Francia, España y México culminan su proceso de pasantías 2019 en el campus Osorno y Puerto Montt, en la Universidad de Los Lagos, gracias a la Coordinación de Movilidad Estudiantil Internacional de Laulagos. En este contexto, los estudiantes entregaron su visión acerca de su experiencia académica y cultural en su estadía en la Casa de Estudios. Me ha gustado mucho porque aquí, por ejemplo, los ramos teóricos son mucho más prácticos, son más llevaderos. Siento que lo llevan más a la práctica que nosotros. Entonces, disfrutas de verdad trabajando en clase con el resto de tus compañeros y aprendes más del profesor porque el contacto es mucho más cercano. Y ha sido una experiencia bastante buena con los maestros, con el personal. Nos han atendido increíblemente bien, nos la hemos pasado fabuloso y siempre están como al pendiente de nosotros y eso se agradece mucho porque estar lejos de tu casa y ellos te hacen sentir como que estás en tu casa. Entonces, es una experiencia muy, muy grata. Los estudiantes extranjeros no dudaron en invitar a sus pares a realizar sus pasantías en la Universidad de Los Lagos. Acá ha sido maravilloso vivir en un lugar tan hermoso como es el sur de Chile. Tener la oportunidad de visitar tantos lugares, convivir con la gente acá, que es una cultura muy distinta acá con los cabros. Entonces, sí, definitivamente no es una pregunta, es hacerlo sí o sí. Vengan acá a Chile del Sur, se van a pasar bacana. Las carreras a las que pertencían los estudiantes de intercambio fueron ingeniería comercial, contador público y auditor, psicología, nutrición y dietética, educación diferencial, educación parvularia y biología marina. Gracias.